Esta es la templanza y está en Gálatas 5.22 y 23 El objetivo es recordar que la templanza aquí, ¿dónde? El carácter Esta parte es determinante, el carácter hermano es Es tan vital, vital es algo imprescindible Que no se puede sustituir Tan vital para vencer los deseos de la carne O deseos carnales como es la fe para agradar a Dios Hebreos 11.1 dice que sin fe, imposible No le busque atenuante, no tiene Es imposible Así mismo sin templanza es imposible Aquí en el carácter vencer los deseos de la carne Hoy hemos estado haciendo un análisis que el problema grande Que padece la iglesia no es persecución externa Amén Sepa que aquí viene por ejemplo alguien nos tira una piedra, un tomate Nosotros podemos tomar una foto, amén Y con un celular por allá al portero y lo denunciamos Y nos tiene que pagar daños y perjuicios Sin llegar a romper eso Porque nosotros pagamos al Estado una cantidad de recursos Mensuales Y así como tenemos deberes para con el Estado como misión El Estado tiene deberes con nosotros como protector Así que el problema no tenemos, amén En esa parte No es como antes que si perseguían a la iglesia En los regímenes totalitarios En los países árabes allá sí es grave El problema está allá afuera Aquí el problema no está afuera, está dentro Señor reprenda al enemigo Esos escándalos y todo eso se dan por esta ausencia Definición Templanza proviene de la palabra griega esta ¿Sí? Equipatela Del latín sobrieretas Y quiere decir que Equilibrio Eso que escribimos ahí Y también traduce sobriedad Y hay Gloria al Señor Hay otros términos para templanza Que son dominio propio ¿Cuál otro? Dueño de sí mismo Subámosla y avancemos hermano Para que lleguemos a la parte donde vamos Las referencias generales Las vimos hace ocho días Aquí están estos textos Avance Y verá que hace ocho días llegamos hasta por aquí Áreas que demandan templanza ¿Recordarán cuántas vimos? Una Dos Hasta aquí Hasta ahí Sí señor La defensa de la sana doctrina Hermano requiere templanza Que si a usted le preguntan ¿Por qué usted no se maquilla? ¿Por qué usted no anda? Así como nosotros Usted tiene que tener argumentos bíblicos Hermana Amén Porque usted es que si voy de otra manera El pastor me pone en disciplina Eso no es un argumento bíblico Esa es una expresión de cobardía Y de ausencia de carácter Amén El apóstol Pedro dice Estando preparados Para Amén Para responder a todo aquel Que demande razón de la esperanza Que hay en vosotros O sea yo tengo que tener un argumento sólido Bíblico Coherente Amén 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 Entonces hoy vamos a hablar de Área que demandan templanza La conducción Dice ahí De la familia En el caso de los padres Entonces hermanos Si hay área que también requiera Es cuando usted es papá Déjeme borrar aquí esto Para Pudiéramos decir Que la templanza Tiene que ver con un poco de área nuestra Disculpen que le de la espalda temporalmente Y si usted colocara Esta palabra templanza Aquí en el Amén En el centro Apáguen un celular Que está por ahí funcionando Y verá que me oye mejor Alabados al Señor Resulta Que Hacia esta área Por ejemplo Lo personal Estuvimos Hablando de esto Ahora tenemos ahí La familia Gloria al Señor O la casa Vamos a apretar aquí una casita Amén Esto se llama casa En griego es Oikos Amén Que es familia también Casa Sepan que ahí Ahí nos vamos a demorar un poquito Porque esto No es para cobardes Amén Aleluya Como dije Esto no es para cobardes Conducir una casa Escúcheme Solteros Y casados Amén Si hermano Eso es Eso es en serio Gloria al nombre del Señor Hay un puestico por ahí hermano Gracias hermano Aníbal por ayudar Entonces también Hablaremos sobre Sobre que La construcción de la casa La autoridad moral Amén La parte personal La parte moral Esto si que Aquí Nos iremos a demorar un poquito ¿Están oyendo? Aquí Aquí hay Déjenme un puestico por ahí Hermano Javes Y a la Hermana Rosa Que vienen con Con Santiago Ya me aprendí Ya no es Esteban Aquí hay dos puesticos En esta esquina también Aquí hay delantico Alabado sea el Señor Que bueno que traigan los bebés Desde temprano Al final estaremos orando Por dos niñas Las que vienen desde Lebrija Y vamos a hablar un poquito Ya que llegaron los papás Hablar un poquito De la casa ¿Están escuchando? A ver Miren lo que dice Vamos a arrancar con los textos Allí está Josué 24 15 Primera de Timoteo 3 4 A ver ¿Qué dice Josué 24 15? Suelen colocarlo en la pantalla Pero también Amén Es que este lugar Es tan estrechito Hermanos Disculpen que Ay Dios mío Dios ayude el Señor Amén Ayuda hermano Ahí ya quedó bien Eso Alabado sea el Señor A ver ¿Qué dice Josué 24 15? Y si malos parece Servir a Jehová Escogeos hoy A quien sirváis Y aquí Josué Expone al pueblo Esa situación Porque está a las portas De entrar a la tierra prometida Si a los dioses Que sirvieron vuestros padres Cuando estuvieron Al otro lado del río Porque sepan Que hay un río Que cruzaron Amén Que fue el río Jordán Y resulta Que hay gente Que se quedó Al otro lado todavía No han pasado a este Al otro lado del río O a los dioses De los amorreos En cuya tierra Habitáis La frase final Es la que quiero destacar ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Yo ¿Cuántos pueden decir eso? No todos Allá No lo estoy viendo Pero usted puede decir Yo y mi casa Serviremos a Jehová ¿Saben que hay unos Que no pueden decir eso? Esa frase Aunque usted la ve Como sencilla No es tan sencilla Porque tiene que ver Con la voluntad mía Pero también Con la de los hijos ¿Cómo hacemos? Para que muchachos Ya con mayores de edad Muchachos Estén en una iglesia Con nosotros Cuando no hay jurídicamente Una norma Que los obligue a venir Mira de verdad Que no la hay Es por el contrario Hay normas Que más bien Los apoyaren ¿Me están oyendo? Para que no vengan Mientras están pequeñitos Allá están en la escuela dominical Dios bendiga a todos A sus niñes Y a sus maestros Allá Pero ahora Está en el coche Dios bendiga Porque hay que más Le toca a un niñito venir ¿Cierto? Como dijo una hermana Cuando yo era niña Iba a la iglesia Todos los cultos Cuando no iba de la mano Iba de la oreja Pero iba ¿Sí? Alabado sea el Señor Cuando ya no se pueda Ni de la mano Ni de la oreja ¿Cómo hacer para que vengan? Es ahí donde Donde nos toca Que meterle el diente A esto Amén Porque miren lo que dice Timoteo Demos la hermana A la cita que está En Timoteo Dice 1 Timoteo 3 4 Que el hombre de Dios Debe gobernar Noten esta palabra Está hablando de liderazgo Que gobierne bien su casa Que tenga a sus hijos ¿En qué condición? ¿Cómo mantenerlos en sujeción? Si por la hermana La sujeción no funciona ¿Están diciendo? Un adulto Usted no lo puede Someter a las malas Amén hermano No lo puede Alabado sea el Señor Miren las bases Que hay que echar jóvenes Que me están escuchando Que algunos de ustedes Con ausencia de templanza Creen que nada más Es arrancar con una convivencia Que cuando vengan Esos muchachos Los estudios sociológicos En Colombia Hermano Está comprobado Que más del 90% De los integrantes De grupos armados ilegales Llámense Bacrin Llámense como lo llamen Pero vienen de hogares Desajustados Disfuncionales Amén Mire y verá Que hijos de hogares Con estructura No cogen esos caminos Amén hermanos Es una realidad De apuño hermano ¿Por qué no se van para allá? Porque tienen dentro del hogar Unas circunstancias De las cuales yo quiero Que hablemos ahora Porque es que ahora Hay una ausencia De templanza En estas casas Muchas de ustedes Son las que tienen que mandar Y ahora hay una figura jurídica Que se llama La mujer cabeza de hogar Búsqueme esa frase bíblica Y verá que no está Porque ustedes Hermanas Con todo respeto No fueron diseñadas Para ser cabeza Que alguna les toca Amén hermano Como dijo alguien Manejar la economía Manejar el marido Y manejar los hijos Eso es demasiada carga Para una mujer Si hay una que les toca Mantener a ese Aragán Amén Uy porque hay unos vagos Hermanos Que Dios tenga misericordia Muchachas por favor Los vagos a distancia Lo más lejos posible Un Aragán Uy es una carga social Los llaman en el campo social Parásitos sociales Porque un parásito Es el que vive Chupando la savia de otros O la vida de otros Por eso las lombrices Los oxyurios Todos esos que van A la barriga Todas esas solitarias Se llaman parásitos intestinales Porque viven tragando Lo que usted come Ellos están esperando Para comer también En el campo vegetal Se llaman parásitas Esas matas que abrazan Las llamamos en el campo Matapalos Se agarran del otro Y ese no tiene raíces Hundidas allá en la tierra Él se succiona La savia del árbol Que inclusive Llegan a crecer tanto Que ahogan La víctima Y ellos se quedan Amén Con el nutriente En la iglesia Ese tipo de gente Son una sota hermano Por eso fue que Pablo Dijo el que no quiera trabajar No tiene derecho a comer Bíblicamente El Aragán No tiene derecho a comer Así lo dice la Biblia O no lo dice Esa es la base De la economía suiza Y alemana Porque esos países Están prósperos Porque Calvino Les enseñó a esa gente Que el que no trabaja No me le dan comida Amén Entre que aquí hermano Mire este estado Aquí vecino Venezuela Es un sistema Que está condenado Al fracaso Totalmente Porque quien dijo Que el estado Me tiene que mantener a mí Si es que tengo que sudar Soy yo Y usted Por supuesto ¿Es así o no? Y yo hablo con confianza Porque estamos nosotros En una cultura Donde nos enseñaron A trabajar ¿Es así o no? Mire allá tenemos Un grupo de hermanos Hermanos preparando Y no demoran una hora En estar aquí Cuatrocientas y pico de las años Me va a decir Que en una iglesia Por allá hay a Araganes Amén Que los hay Tristemente Gente hermano Que no venden nada Dios nos guarde Amén Hablando de la Aquí hermano Según la Biblia Aquí hay un jefe Aquí hay una cabeza Efesios y Colosenses Dice quien es la cabeza Aquí ¿Quién es? El varón Colóquenme aquí por favor Primera de Corintios 11 3 Miren el orden En que está establecida La disciplina En la casa Primera de Corintios 11 3 Y aquí en esta esquinita Les voy a hacer una sencilla Ecuación aquí Que quiero Aquí está Quiero que sepáis hermanos O sea Por favor no ignoren Que Cristo Es que Según Este Este orden Venga busco El marcador verde Para ilustrárselo Resulta que Según este orden Está Cristo En ese orden Sigan leyendo ¿Qué más? Cristo es la cabeza De todo De todo varón La mujer Amén Y Dios La cabeza Según Bíblicamente El orden El orden Establecido Es ese Se lo voy a ilustrar Así Está uno Amén Está dos Tres Y en cuarto lugar Tranquila No se angustie Que por lo menos Fue agendada Si la edad Incluyeron El orden Establecido Por Dios Es este Usted dice Es que me manda No se preocupen Que a nosotros También nos manda uno Nuestro amado Salvador No crea que el hombre Es autónomo Olvídese Hay un Dios Que vigila Dicen Amén Si en la casa Este orden Se respeta Tiene que darse Hermanos míos La bendición De Dios Cuando Esta situación No funciona Cuando esta mujer Tiene que ocupar Este lugar Que a alguna Les toca ocuparlo Por la poca cosa Que son sus maridos Nosotros En el lenguaje paisa Decimos Es muy poquito Un hombre poquito Es un hombre Escaso De testosterona Que es la hormona Esa Que nos diferencia De las mujeres Cierto Hermanos Y hay hombres Que no ocupan Este lugar Y aun en el púlpito Hay hombres Que la mujer Les da órdenes Con los señitos Lo maneja Ya como el que maneja El iPad A control remoto Lo cambia de canal Con frecuencia Y resulta Hermanos Que para que un hogar Funcione Este varón Tiene que ocupar El espacio Que Dios le dio En lo económico En lo administrativo En lo ético En lo moral En ese equilibrio Que tiene que haber Entre amor Y disciplina Amén Si hermanos Por favor escúcheme En esto Los que me están viendo Por internet Mire y verá Que los hogares Que no tienen Esta estructura No funcionan Porque es que Dios dio una Es como una mezcla Usted encuentra Que para obtener Un producto Hay que mezclar Otros En los elementos Químicos El muchacho Que está en la universidad Saben que se mezcla Este y este Y este Con aquel Y producen un tercero Ahora se usan Las aleaciones Para crear metales Más duros Y resistentes Mezclan este Con aquel Y tal Y obtienen un tercero Y se obtiene Para hacer los aviones No crean que eso Lo hacen de cualquier lata Esos materiales De que están hechos Esos aparatos Son aleaciones Que hacen mezclas Para producir Uno más duro Y en la panadería Igual Usted para obtener Un pan de determinado sabor Tiene que echar La fórmula exacta En el hogar Si usted incluye esto Si usted encuentra Que Cristo está Todo el tiempo Sometido al Padre Y el dijo Yo no hago lo que quiero Sino lo que mi Padre Me indique Lo dice Juan Si nosotros hacemos Como ahora Lo que Dios nos ordene Y Dios dice Eso Amén Amén Pablo afirma Y dice de una manera Tácita y clara Dice si alguno Si alguno No alguna Si alguno No provee Para los de su casa ¿A quién le está hablando? Al varón No dice si alguna Y mire que Jesús Dijo estas palabras En los evangelios Dijo Que padre de vosotros Si su hijo le pide pan Le dará una serpiente Y yo he preguntado En conferencias de parejas ¿Por qué? Dice ahí que Que al hijo le pide pan Si a mí no me pide pan Los hijos ¿A quién lo piden En la casa? ¿A la mamá? Tengo hambre mamá ¿Por qué dice el evangelio Que es al papá? Porque el proveedor Es el papá El que la tiene que sudar hermano Sea en la rusa Sea manejando un taxi Una moto Uno que sea Pero usted produce Porque produce Yo decía a los jóvenes Estos días En esas charlas Allá en San Vicente En Cartagena Cuando sea objeto De una pretensión Sentimental Muchachas Pregúntele usted ¿Cuánto se gana? Si Dígale A mí me gusta mucho La hamburguesa El corral Que esa es carita ¿Ven? Si Alabado sea el señor Dígale Y suele comer bastantico Y le decía también Hicimos una cuenta En un tablero Los costos básicos Para sacar un hogar Adelante hoy Sumémosle comida Arriendo Servicios públicos Vestidos Y yo le decía Hasta los zapatos Tan sencillo Como por ejemplo Una chica Que dejaron de formar Los pies Y anda así Como cascorbita Acaba más zapatos Que la otra Que está alineada Parecen mentiras ¿Ven? Si Pasa como los carros Un carro bien alineado Ahorra llantas Pero un carro se desalinea Bueno y le acaba Llantas al dueño Y entonces Si ella camina así Como torcidita Ay padre Esta me toca Meterle más Al calzado Algunos de ustedes Hermanos han visto Los matrimonios Como tan bonitos Y creen que solo besos Y dile o no En la vida de hogar Amén Aquí en la casa Esto se mantiene Con esto Mire Esto Amén Esto se llama Signo que Besos Aquí no se come Hermanos de Solamente amor Y Ay no 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 Y aquí en esta casa A ustedes les asigna Dios una fusión Mujeres Y es ser cuidadosas No proveedoras Lo dice Mire que es que Dios Ordena hermano Cuidadosas de su casa Usted cuida lo que el marido Provee Porque también hay economías Que se han ido abajo Porque el marido provee Y suda y trabaja Pero ella no es cuidadosa Cocina para 10 Cuando hay apenas 3 o 4 en la casa Que las hay Las hay Amén Y no están lejos Dice aquí la hermana Paola Arruinan Mire el proverbio Que dice La mujer sabia Que edifica No es la casa Esa palabra casa En el proverbio No es hermano Esta La construcción Aunque algunas son buenas Para construir Estos días Estábamos en San Vicente Entramos a la fábrica El hermano Carlos Ahí que tiene un poco De piedras Es el que corta piedras Y vi una señora Con una habilidad cortando Usando esa máquina Yo me quedé viendo A señora sin guantes Metí esas piedrotas Que van en esa sierra Y yo le dije Hermano Y ella no se Dijo no Ella no puede Porque la sensibilidad Tiene que trabajar sin guantes Y me dijo Tranquilo Esos discos cortan Es por frisión No por filo Porque la piedra La cortan Es con un disco diamantado Llaman eso Pero yo vi a esas señoras Con esa habilidad Manejando esa máquina Hermano Y yo las he visto Manejando esos trompos Que cargan mezcla Hermano Si Operando eso Hay pilotos de combate Hay mujeres Peligrosísimas Con una bomba atómica Si Alabadosa señor Sea lo que aprendiera Usted hermana Siempre El papel de usted Está aquí Y no es de último Porque de aquí para abajo Usted puede ir sumando Usted dirá Pero yo quedo de última No Sepan una cosa Que habrá momentos En que usted También tiene que hacer Porque aquí abajo Están los hijos Amén Y eso es Usted tiene autoridad Y si quiere seguir bajando Para que usted Encuentra mascotas Amén Cada uno manda Dios Manda en su hijo Jesucristo Su hijo Jesucristo Manda en nosotros Los varones Los varones Mandamos en la esposa Atrás nos dicen Amén La mujer Manda en los hijos Y si los hijos Que me están oyendo Quieren tener mando Consígase una mascota Que a esa si tiene Derecho a mandarla Y la mascota Le obedece al niño Si o no Dios nos va dando Rango de autoridad Cuando uno sabe Ubicarse en el nivel Donde Dios Lo ha ubicado Uno no tiene problemas El problema radica Cuando usted quiere Ocupar un lugar Que no le han asignado Cuando el recluta En el cuartel Quiere ser teniente O quiere ser mayor ya Ese es el problema Cuando el recién llegado Ya quiere estar de cabo De primero que hay rango Lo primero que le enseñan Los que van al cuartel Saben A un soldado Es a conocer Las insignias Y con base en eso Sabe quien es un mayor Un general Y así esos rangos Que se van dando En el campo del oficial Y de los suboficiales Los llaman ¿Cierto? Lo primero que uno conozca Cuando usted entra A una empresa Es quien es mi jefe aquí Para entenderse uno con él Usted llega a un salón De clase Muchacho Lo primero Es quien es el profesor Quien es el director De este plantel Cada vez que uno pone el pie Dentro de un escenario Quien es aquí Si uno llega a una iglesia Con quien me entiendo aquí Dicen amén Quien es el pastor De esta congregación Se dan cuenta Que esto funciona Entonces mis hermanos Estoy hablando De la templanza Porque si aquí no hay En este varón No hay esa templanza Hermano Que pasa Esta mujer Le toca ocupar este sitio Y si ella Mantiene muy ocupada Este hijo Se va encaramando Y va subiendo Amén Y viene a ocupar A veces el hijo Este lugar Y sepan ustedes Que eso ha pasado Incluso en congregaciones Donde el que manda Es el yerno O la yerna Amén Si O el hijo O la hija Manda No Si uno Está aquí Debe ocupar Este espacio Amén Dicen atrás ustedes Estoy seguro Que los que nos están Viendo por internet Allá digan amén Y si los oyéramos Allá dicen amén Porque hemos tenido Porque hemos tenido problemas Porque no se ocupa El lugar Como debe ocuparse Sea Dios glorificado Amén Bueno Entonces avanzamos Hermano Porque esto es bueno Veamos a otra parte Resulta Y pasa Que aquí tenemos ahora En cuanto a la familia Pero También los frutos De la templanza En nuestras vidas Se reflejan en esto En la autoridad moral Y social Que uno debe tener Quiero que veamos Primero de Samuel 12, 3 y 4 Para que vean Que en la templanza Salgámonos de la familia Y veámosla en el campo Civil o público Y verá que allí también Funciona Vamos a borrar aquí ¿Quién me ayuda a borrar? Venga manito Néstor Acuérdese Cuando usted borraba Tablero en la escuela Amén Gloria al Señor Borremos todo por favor Quiero que vean esto Miren Miren ahora Salgámonos de la familia Y entremos en el campo Jurídico legal De liderazgo Porque hoy tenemos Tan Nuestro país Tan descuadernado Porque con todo respeto Si algún gobernante Me viera No nos inspiran Como debe ser Por eso yo le dejé caer Tantica palabra Como dicen aquí En Santander Amén Al alcalde de San Vicente Que nos acompañó una noche Los hermanos que fueron Recuerda Hermano Orlando Y fue el hermano de Girón Porque yo dije Este alcalde No lo tenemos en culto Todos los días Y públicamente Y por la televisión de allá Le hice saber La responsabilidad que tiene El liderazgo Ahí escribieron En la semana pasada Hubo conferencia Confraternidad En Mituba Upez Y me mandó el hermano Ahí está el escrito Y las fotos El gobernador El alcalde Los concejales Los diputados El comandante De la policía Del ejército Funcionarios Profesores y todo Estaban en la confraternidad Porque ellos vieron Y están viendo Una cantidad De funcionarios Que solo el Dios del cielo Puede enderezar su rumbo Vean este caso Aquí estoy Resulta que Samuel Estaba envejeciendo Y necesitaba darse Un relevo En el mando Del pueblo Que son normales Los relevos Generacionales Tienen que darse Su responsabilidad Y la mía Es preparar A estos muchachos Y muchachas Para que cuando Les toque asumir Amén Sea una casa Sea una familia Sea una iglesia Y así tiene el ministerio Lo hagan correctamente Amén Si usted tiene una empresita Y usted ve Hermano Que eso es frutífero Prepare a sus hijos Y dígale hijos Esto sirve Con esto ustedes estudiaron Y comieron Y vivieron De manera que esto Se puede continuar Amén Así lo hizo el éxito Mira donde va Amén Hay una cantidad de empresas Aquí en Bucaramanga Hay una famosa De que hacen Tiples y guitarras Eso es ancestral Esa empresa Que aquí produce eso Otros han venido Con zapatería Por tres, cuatro generaciones Amén Y ahí están Porque eso sirve Entonces Samuel Estaba A punto de poner Otro rey Y oiga lo que les dice Aquí estoy Eso es serio Una cosa es decirlo En secreto Otra cosa es pararse En una tribuna pública Y multitud de gente Que vino Y decirle aquí estoy Atestiguado contra mí Delante de Jehová Y delante de su ungido Que era Saúl el relevo Si he tomado El buey de alguno Si he tomado El asno de alguno Si he calumniado A alguien Si he agraviado A alguno O si de alguien He tomado cohecho Para cegar mis ojos Con él Y os Se necesita Una autoridad moral Y un pasado De limpieza Para poder hablar Uno así Mucho pastor Mucho pastor No puede decir eso El asno de alguno El buey de alguno La calumnia La calumnia Esto está hablando Esto está hablando De la parte económica Que tal de la moral Amén hermanos Nunca Cuando ese hombre Por año Desde niño Criado en el templo Se envejeció Los hijos salieron torcidos La Biblia lo dice Pero él se mantuvo Y dijo aquí estoy Digan algo Y el pueblo levantó La voz Y dijo nunca Esta frase Yo la tengo Subrayada aquí Esta palabrita Nunca es jamás Versículo 5 Bendito y alabado El Señor Aleve a Dios Y él les dijo Jehová es testigo Contra vosotros Y su ungido También es testigo En este día Que no habéis hallado Cosa alguna En mi mano Y ellos respondieron Alabanzas al Señor Cuanto dan gloria a Dios Hermano En cualquier área Que sea Que usted se envejezca Con esa satisfacción interna Que nadie Lo tenga que señalar Que hay gente hermano Que ay Dios Tenga misericordia Solamente el púlpito Y el micrófono Y hablan bonito Pero como estarán ellos Por dentro Una vez un predicador Es una emisora En Bogotá En BBN Que es una emisora De perfil bautista Dijo cuando usted vean Predicadores famosos Que gritan en el púlpito Y salen por la cámara De televisión Sería bueno Que se dieran cuenta Que tipo de familia tienen Que tipo de comportamiento Que dirán los vecinos Donde él vive Amén hermanos Con quien anda En el carro Aparte de su esposa A mi me lo dijo Un taxista Y se lo digo Por internet Allí en Bogotá Mi hijo Usted va sentado Yo he llevado Líderes de iglesia Aquí con gorras Con bufanda Y gafas Y con muchachas Los he llevado A moteles Dijo ahí Los he llevado Y aquí en Bucaramanga Llevo apenas año y medio Viviendo aquí Y me dijo un taxista Un día Que tenía pico y placa Allá Dijo y ahí Y me mostró Por allá un lugar Dijo y ahí Yo he levantado muchachos Después que salen del culto Parejitas Y los llevo A los moteles Yo los veo Es una ausencia De carácter Gente ruidosa Mochincheros En el pulpit Y gritan Pero moralmente No valen un comino Pastores que tumban A los líderes Hermano En negocios A los miembros De iglesia Le mandan La mujer profeta Para que los explote Si señor Para que les diga mentiras Y los manipulan Para sacarle dinero Es cosa terrible Hermano Esto no pudieron decir Esto Alabado señor Y aquí en esta iglesia Tan sencilla Que es Estoy seguro Que si yo entregar Este micrófono Tenéis algo Contra alguno Más de uno Ha venido aquí Herido Dios los guarde Amén Los explotaron Cuando uno pone Una venta de lasaña Por ejemplo Esta semana Desde ayer Yo llegué de Medellín Y pasé para acá Aquí hermano Esta cantidad de mujeres Llevando calor ¿Usted cree que Dios Perdonará Que uno se robara eso? No Dios no perdona Hermano Dios es fiel Amén Amén Y que después Un pastor aparezca No que esto es mío Y que esto Y entonces Y el trabajo mío Y el aporte Y las pastas Y el queso Que le pusimos A la lasaña Eso parece sencillo Pero es que Adetro hay una motivación Que nos lleva a hacer eso Amén Amén hermanos Es así o no Todo eso lleva trabajo Hermano Todo cuesta Sea bendito El nombre del Señor Para que después Poner la mujer De tesorera Y pararse Y decir hermano La actividad No quedó nada hermano Salimos ras con ras Muéstrenlo con libros Cuando hay pérdida Tiene que mostrar Y una cantidad de gente Sin ética Sin moral Sin templanza Sin equilibrio Sin principios En los púlpitos Y una cantidad de ingenuos Dejándose manipular Por eso hermano Y hacen así Miren ese enlace Y lo digo públicamente hermano Porque Dios está levantando A Betel Esa emisora Esa televisión No está en Perú Para hacer contrapeso A esa mercadería Que hacen allá hermanos Teniendo artistas mundanos Y cobrándole a la gente En la entrada ¿Quién dijo Que un hombre que cante Para Dios Tiene derecho a cobrar por eso? La Biblia dice Harán mercadería de vosotros Lo dice o no dice la Biblia Y que algunos tienen La piedad Como fuente de ganancia Y dice la Biblia Apártate de los tales Yo se lo digo por internet A ustedes hermano Y a cualquiera Que me esté viendo El pastor que no da cuenta De su administración Algo oculta Amén hermanos Y porque se molesta Con un creyente Que dice pastor Me gustaría saber Cómo va el fondo De la iglesia Y enseguida pasa Al púlpito Y que el que se meta Contra el siervo Y que tal Nunca le crean A un pastor Que use ese lenguaje En un púlpito Algo está protegiendo Miren aquí Un hombre como Samuel En vez de decirle No se metan en mi vida Dice Digan a ver Hay algo en contra mía Aquí estoy Aquí está el relevo Aquí está Saúl Por favor Hablen ahora He cogido el buey De alguien He usado De alguno He codiciado a la mujer De alguien He tomado prestado Y no le he pagado Digan a ver Y el pueblo dijo Nunca has hecho eso Bendito y alabado El nombre de Jesús Porque es que la gente También le ha hecho Un daño a los líderes En no pedirles cuentas Herman Si un congreso Amén Maneja a un presidente Y le dice Por favor Y lo llaman A control político Porque permiten Estos sistemas Llamados democráticos Que haya ese equilibrio Que haya una oposición Y que haya Un gobierno Que dirige Para que Para que la oposición Le haga control político A eso Porque si lo dejan solo El poder Corrompe Y alguien dijo Y el poder absoluto Corrompe Absolutamente Amén hermanos Y si es en el campo Religioso Es diabólico Uy un hombre Que se entró Un hermano Y que se enseñorea Y amenaza Con el infierno Y la paila De más abajo La más caliente A toda la gente Que le pregunta Es porque algo Tienen que ocultar En el nombre Del Señor Ayude a los Dios O protegen la familia Con mi familia No se metan Quien dijo Que la familia nuestra Es No El precio Que uno paga En el liderazgo Es este Si alguno Tiene llamado Sepa Que el liderazgo Uno no tiene Vida privada Uno a las 24 horas Está en monitoreo Aquí no he llegado Dios le bendiga Pastor Lo vivimos en Uruguay Lo vivimos en México Lo vivimos en tal parte Así usted por allá hermano Esta semana que viene Ustedes sintoniza MM Guatemala Allá me van a ver Alabados al Señor Este fin de semana Entonces uno no tiene Donde ocultarse Sale Hermano En un avión llega allá Y lo están esperando En el aeropuerto Y siempre Porque tiene uno Que andar por ahí Como furtivo No En el nombre del Señor Guárdenos Estoy hablando de esto Porque es que Esta área Si que necesita Templanza Como dije Templanza Sea bendito El nombre del Señor Allá le sugerimos A unos pastores Que llegamos a Río Negro Habiendo cabañas ahí Habiendo Habiendo Camillas y todo Perdón Catres y todo Lo que hay allí Para quedarse Arrancan y se van Para un hotel Yo le dije Que a ustedes No les gusta venir A orar en la mañana Porque llegan Tardecitos Fresquitos Alabados al Señor Porque que saben Que ahí toca Que se toca la campana Alabados al Señor A las 5 de la mañana Suena la campana Arrancan y se van Para que allá no escuchar Campana Alabados al Señor Vamos atrás por favor Porque esto es importantísimo La parte de la autoridad Moral y social Que una persona Con templanza Puede pararse Aquí o en Capernaum Y decir A ver Saquen a ver lo que hay allá Se lo dijo Una mujer llorando Cuyo marido Era un sinvergüenza Lo enfrentó Delante de mi Dijo Dígame delante del pastor Donde me encontró usted a mi En una feria de pueblo Me conoció por allá En una cantina En un bailadero Donde me conoció usted No que yo la conocí En la iglesia Yo era una mujer honrada O diga aquí lo contrario A ver saque Lo que tenga en su corazón No que tal Entonces porque vine A pagarme con esa moneda Y lo ofreció Porque hay mujeres Que tienen que usar La autoridad Y úsela Tenga templanza también Dígale al marido Mirándolo Eso dijo un momentico Amén Como aquella que El marido recién casado El otro día le dijo Me tienes que llamar Señor Como Abraham llamaba Sara llamaba Abraham Bonitico él No mijito Está equivocado Usted no se llama Abraham Yo no soy Sara Primero Segundo Estamos a cuatro mil años De diferencia Que me da mucha pena Pero usted no es Abraham Así que usted es Como le quiera llamar Mi amor O mi hijito Como sea Pero nada de señores Aquí en esta casa Me dijo Y se me dice No hermana Claro Tenía que Tenía que pararlo A tiempo Pastor Porque si yo no lo hago Uy de ahí para adelante Me toca Volverme Sara Eso se llama Templanza en el carácter Quieto Cuanto va tan glorioso Señor Y en un pueblo de la costa Me tocó llamar a un varón Pastor Es que esto hermano Enseña Pastor Estamos hablando de conferencia De la economía De las casas Así Y la esposa me llamó Y me pasó un papelito Y cuando yo leí el papel Me preocupé mucho Entonces yo le dije Hermana venga 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 No se me vaya todavía Y yo pastor Es que es verdad Él apenas deja Diez mil pesos diarios Y tenemos tres hijos Y él está aquí Sí Él aquí está Pero ay pastor No lo voy a llamar ¿Por qué le tiene miedo? Llame Entregó el papel Hermana Aquí ya me tropicó Toca arreglar esto Es que usted no lo conoce No Gente no va a tragar ese varón Y es pastor Ah bueno Entonces si es pastor Menos gente come Menos riesgo hay Y necesito con el Ay hermano Usted me tiene un problema Yo era para que usted dijera Como cosa suya No Hay cosas que se dicen Como cosa mía Pero hay otras que toca Generalizarlas Los llamamos Y le hice la cuenta De una agendita Con diez mil pesos diarios Cuatro personas Se tiene que comer Cuatro por tres Doce comidas Salen a menos de mil pesos Solo la básica comidita Y el jabón Amén Para abar los trapos ¿Cierto? Y la escoba Para abarar el piso Y todo lo demás Hermano Él la miraba así Y yo le dije tranquila No se asuste Y esa mujer Con la pierna Me dio un pesar Porque mujeres No estoy dándole ánimo Para que usted se revele Pero la Biblia Ubica su espacio Y a nosotros Nos dice Tratar a ella Con dignidad Como a vaso frágil Como a coherederas De la gracia De la vida Lo dice Amén hermanos Es que es así Cada uno En el área En que Dios nos ha puesto Allí yo dije Hermano Por favor Súbanle la cuota Y no es lo que Lo que usted Porque subirle Puede ser once mil pesos Mañana Y decir Aquí están mil pesos más ¿Cierto? Porque hay unos así Que uy hermanos Eso le dan aquí Y abren los dedos De los pies hermanos Oiga muchachos Esto de hogar Volviendo a ese tema Que me gusta tanto Esto es en serio Amén hermanos Y no haga cuenta Con el trabajo de ella Porque algunos Hacen la cuenta Y si ella gana tanto Yo gano tanto Para adelante No según la Biblia Si ella quiere colaborar Ella puede hacerlo Pero sabe que la mujer Puede decirle a usted Hermanito Y si usted está trabajando Decirle Que pena Pero yo este año Que viene Va a tomarme seis meses De vacaciones Para dedicarme a mis hijos Y a la casa Pero hambre aquí No va a haber Así que haga el favor Y duplique los ingresos Aquí en esta casa ¿Sabe que usted No la pudiera obligar? En cambio ella Usted sí La mujer a mí Sí me puede obligar Porque hasta socialmente Está escrito así hermano Esto de meterse con hogar Ay Padre Celestial En el nombre del Señor Nos guarde Amén En la parte moral Esta parte quería tocarla Y quiero ir con ustedes Un poquito a la A la autoridad moral Que emana del comportamiento Aquí no está anotado Pero yo se lo voy a mencionar En el caso de José Hay dos aspectos Que quiero destacar de él Vamos con ustedes muchachos Dejemos los esposos Y esposas quieticos Por ahora Y ábrame en la Biblia Génesis 38 7 Al 12 Amén Alabados al Señor Esta es la parte moral Er El primogénito de Judá Fue malo Ante los ojos de Jehová ¿Y quién le quitó la vida? Pero vamos a ver la causa ¿Por qué Jehová Le quitó la vida a Er? Versículo 8 Sigan Gloria al Señor Entonces Judá dijo a Onán Llegate a la mujer De tu hermano Y despósate con ella Que esa ley Se llamaba Levirato Cuando un hombre moría Sin dejar Esposa Perdón Sin dejar descendencia Con su esposa Entonces el pariente cercano Fue el hermano de él Más próximo En edad Debía casarse con esa viuda Era una ley Esa fue la que invocaron Los fariseos Para traer el cuentico a Jesús Que había un hombre Que se ha casado Con siete mujeres Y que ninguna le había dado hijos Eso en la realidad No es cierto Porque siete estériles En una familia Imposible ¿Lo ven? Sí Y entonces en la resurrección Como los fariseos No creían en la resurrección De cuál de todos Será la esposa Puesto que todos La tuvieron como tal Jesús los miró Y le dijo a usted A mí no me entrampan con eso Ignorantes Erráis Ignorando las escrituras Del poder de Dios Entonces ellos apelaron A esta ley Despósate con ella Y levanta descendencia A tu hermano Versículo 9 Alabados al Señor A ver por favor El 9 Entonces No aquí está No lo pusieron allá Entonces le dan ustedes ahí ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Miren ustedes El pecado que cometió Y esa parte No es que vamos a entrar En detalles al respecto ¿Qué pasa con el versículo 9? ¿Hermano ¿Sí tienen 9 ya? Por fin Gracias a Dios Sabían donan esto Que su descendencia No había de ser suya Porque ya su hermano Había casado con esa mujer Primero Sucedía que cuando se llegaba La mujer de su hermano Vertía en tierra Por no dar descendencia A su hermano Lo llaman Onanismo Esta práctica Que es una ausencia De ceñirse Hermanos amados A la norma El versículo 10 Dice que sucedió Y desagradó En ojos de Jehová Lo que hacía Y a él también Le quitó la vida Miren este detalle Que yo incluí aquí hermanos Que tiene que ver Con esa templanza Con eso de ceñirse A una norma Que gente que busca La forma de evadirla Y este no queriendo Tener hijos con ella Entonces En el momento De la eyaculación Llaman los médicos Y los sociólogos Vertía en tierra Y dice que esto Desagradó En los ojos de Jehová Lo que él hacía Y por esa causa A él también Ya le había quitado La vida a él Y ahora viene Este Onan Que también Desagradó A los ojos de Jehová Vamos a Génesis 39 Para citarles El caso de José Introduce este ejemplo aquí Pero miren Otro ejemplo De dominio propio Génesis 39 Amén Abran allá por favor Versículo 10 Alabanzas a Dios Alabe al Señor En esta hora Nos queda todavía Un tiempito Para estudiar la palabra Quise dedicarle Este tiempo El 9 Hermana Póngame en el 9 Hermano Aquí Más atrás El 8 Ahí denle un poquito Que nos vino Un clip Arribita Y ahí Y ahí Pasamos Al versículo 8 Más 7 Amén Aquí Alabado el nombre Del Señor Aconteció Aconteció Después de esto De toda la historia De José Que la mujer De su amo Oigan esta frase ¿Cuál es? Vamos a tocar Ahora hermanos No el tema familiar Ni el tema político Vamos a la parte Personal ¿Están oyendo? Que hay de temblanza En usted Cuando alguien Pone los ojos En usted Sea hombre Y mujer Que los hay Amén Hermanos Les voy a hablar Con franqueza Hemos estado Haciendo análisis A la luz De la Biblia Sobre aberraciones Sexuales Con los jóvenes Están En Levítico 18 Lo que llaman Incesto Una cantidad De desórdenes Terribles Y hemos descubierto Que este auge Del homosexualismo Y el lesbianismo Se debe A que los hombres Y mujeres Se hastiaron De las relaciones Normales Como dice Romanos Capítulo 1 Y se fueron Hermanos Al extremo Una cosa satánica Y eso Amenaza a la iglesia Porque hay un ingrediente Técnico Que es la internet Y los muchachos Así no tengan minutos Para llamar a papá Y a mamá Así esténme Pero entonces Que tengan base de datos Para informar Y mantienen Ustedes los ven Hasta en los cultos Pegados del pedazo De celular Es así o no es así Que es lo que circula Por ahí Que va y viene En un 95% Es basura Es pecado Si señor Oiganme papás Para que sepa usted Como controla Ya la casita suya Niños de 7 8 años Ya con celular Hermano Y con base de datos En él Y se los llevan Para ver Abajo de la cobija Y usted no los recoge Por la tarde O por la noche Escúcheme esto hermano Esto es serio Amén Y usted ve Porque ese desorden De la juventud De hoy Esta ausencia De carácter De principios En ellos Noviando ¿Quién dijo Que una niña De 11 años Tiene derecho A tener novio? Pero las hay ¿Quién dijo Que un mocosito Perdóneme 13 y 14 años Que porque tiene Pata grande Porque como tragan Tanta hormona Si porque son grandotes Y crecen mucho hermano Pero por fuera A los bajos Señor Pollo Pizza Hamburguesa Perro caliente Amén Todo eso Contiene una cantidad De hormonas Porque esos animales Son con hormonas Que lo hacen crecer Es así Mira que estos galpones De lebrija y todo Pollo de 40 días Los que somos campesinos ¿Dónde un pollo De 40 días Nervía para comer Hace 30 años 40 en nuestra casa? Era un huevo Casi todavía Amén ¿Sí? ¿Cuánto se gastaba Un pollo Para estar apto Para hacer un sancocho? 6, 7 meses Eso era así Si eso sí o no Pero enseguida Hermano A los 40 días Con 2 kilos Y saca y venda Hermano Eso hace crecer A los otros No crean que las hormonas Aunque pasen por un proceso De cocción O de cocido Ellas ¿Cierto? Ahí se continúa Los médicos han estudiado eso Alabados al Señor ¿Es así o no es así? Si es las piñas Ustedes los que ahí ven El lebrija saben Imagino que haya buen precio Y la fumigan Con carburo humano Y a madurar Y traigan a vender Porque hay buen precio Pero usted le mete cuchillo Y cuesta piña Piña así toda con Y desaforida No estaba apta Para el consumo Jóvenes Usted Por favor entienda Que vamos a hablar De llegar a ser aptos Para el consumo No me estoy refiriendo A relaciones sexuales Que ese es el deterioro Hablando de consumo En la parte social Ética y moral Miren José La mujer de su amo Puso sus ojos en José Y descarada Esa señora era un mugre Amén Aunque hubiera esposa De un hombre de jerarquía Miren como le dijo De una forma descarada Duerme conmigo Fue ella la que Le propuso a él Y estamos hablando De ese tiempo Imagínese hermano Miren el pecado moral Ha sido el azote De la humanidad Toda la vida Amén Y en el campo evangélico Más de uno No se escarría Podrían fumar Un cacho de bazuco No lo hacen Tampoco podrían robar Por ahí un celular Que de pronto Una flechita Por ahí la vio mal puesta Eso no es lo que los lleva ¿Sabe qué los lleva? Estas tentaciones Pero miren Este joven Cómo se defendió Versículo 8 Él no quiso Pero miren Este argumento Tan poderoso Y le dijo a la mujer De su amo Escuchen jóvenes Hoy Levanten la mano A los muchachos Que están aquí Que quedaron poquitos Los solteros Lástima Esto tenemos que agarrarnos A los de la escuela dominical Y darle esto A la catedra ¿Es así o no? Él le dijo He aquí mi señor No se preocupa conmigo De lo que hay en casa Y ha puesto en mi mano Todo lo que tiene Mire la lógica De un hombre Que tiene dominio propio Y que analiza el entorno Dicen amén El versículo 10 Por favor Dice No, 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 no Más atrasito No hay otro mayor Que yo en esta casa Y ninguna cosa Se ha reservado Si no a ti Por cuanto eres su mujer Déjenmelo ahí El versículo No lo quiten Miren el argumento Él le dice Mire aquí me Tienen mucha confianza Todo esto Me lo han entregado Para yo administrarlo Los criados A mí me obedecen Todos Me dieron autoridad La única excepción Es usted Por lógica Porque ningún amo Por tonto Que sea pone su mujer A órdenes del criado Es lógico La única que es Es que se Setúa Es usted Así que Dicho de otra manera Yo no voy a estropear Esta confianza Siendo yo un esclavo aquí Me venden de Egipto Y me dan Sedejante bendición ¿Cuántos alaban al Señor? Me ponen por jefe Me dan todo esto Para No, no, no Señora Usted está equivocada Una mujer que tenga Un tris Dicen en alguna parte De cerebro Dice este muchacho Esto es roca dura Aquí no hay nada Este tipo de mujer No, porque él argumenta más Le dice ¿Cómo pues haría yo Este grande mal? ¿Cuál mal? Traicionar la confianza Que pusieron sobre mí Óigame hermanos líderes En usted una iglesia Y un pastorado Y una sociedad Confía en nosotros Dicen amén Yo he estado observando Que apenas le dicen A uno pastor Y la gente lo mira Con cierto respeto Eso me ha pasado En una parte y en otra Llega uno a un hotel Y su profesión Pastor evangélico Y enseguida lo miran Y lo llaman a la habitación Si toca Pastor Que lo necesitan Aquí en Recepción Y lo tratan a uno Con deferencia Si uno dijera Soy bailarín Amén De ballet Porque hay profesiones así ¿Cierto? Pues entonces ya lo vean De otra manera Amén Uno tiene que decir Lo que es por la gracia del Señor Y además pecaría Contra Dios Hasta ahí Ella debió haber puesto Los ojos en otra parte Pero el versículo 10 Nos dice lo siguiente Hablando ella José Cada cuanto Escuchen varones Es aquí donde se pone a prueba Su templanza Cuando usted tiene que trabajar Con una persona Esa que le insinúa Todos los días O en la universidad Se ve Por lo menos Excepto de sábado A domingo Se ve de lunes a viernes Con esa persona Con ese empleado O empleada Con esa cliente De trabajo Allá Con esa persona Que usted le vende Todos los días Cuidado Escúcheme varones Hoy Porque tengo que hablar De esto Y aquí estoy hablando A gente adultica Ya se llevaron los mayores Para allá Los menores Dios los bendiga Dios los bendiga Los muchachos Pero aquí hay algunos Que un jovencito Que llegaron de últimos Otros que están por ahí Les quiero decir Que este problema Es serio Ella hablaba a José Cada día Y no solamente Es un lenguaje verbal Sepan mujeres Que hay un lenguaje Los psicólogos Lo han estudiado Que no es verbal No es articulado Es insinuante Es cifrado ¿Cómo hermana? Con los ojos Con los ojos Hablan ¿Quiénes a quiénes? Con las mujeres Cuando quieren conquistar O el hombre Las mujeres malas Dice la hermana Cuando quieren conquistar Sepa que Proverbios Escuche Proverbios Habla De que la mujer Caza La preciosa alma Del varón ¿Lo han leído? Yo le pregunté Para cazar Yo soy cazador de campo Con el hermano Algunos hermanos Tenemos un plan Ya desde el año pasado Yo no sé cuándo lo regresemos Pero tenemos que ir a cazar Unas lapas Que están por aquí arriba Amén Para ser asado con ellas O a pescar Uno siempre tiene Una herramienta Si es para cazar Una escopeta Yo usaba un pito Una flecha Algo Una trampa Uno busca La estrategia Para cazar Su víctima Su animal Cuando dice Caza La preciosa alma Del varón Yo preguntaba ¿Qué armas Utiliza una mujer Para capturar A un hombre? Porque dice También en Proverbios Ni ella te prenda Con sus ojos Amén Búsqueme por favor Eje texto por allá Busca por una concordancia Ni ella te prenda Con sus ojos Y lo ponemos ahí Eso es lo que usted Acaba de decir Amén Dice que no lo Prender es mirar Con insinuación Que por ahí Es por donde Se arranca ¿Están oyendo? Eso Usen esa concordancia Que ustedes son gente bíblica Los que están allá También Alabados al Señor ¿Quién lo encontró Primero? Amén Dios bendiga Así que yo cargo Concordancia En vivo y en directo Amén Si Proverbios 25 26 Proverbios 625 Colóquenlo aquí en pantalla Por favor Háganme el favor Proverbios 625 Amén Miren este versículo No codice su hermosura ¿Dónde? Ahí adentro Ni ella Este prender No es meter candela física Es agarrar Es atrapar Ni ella te prenda ¿Con qué? Escuchen esto hermano Está comprobado Aquí hay una persona Que tienen O psicología O ya tienen nociones De ellas Todos los que estudian Algo relacionado Con salud Saben Que la psicología Es parte de eso Amén Es parte Miren hermano Han descubierto Que una mirada Es 5 segundos Y se los voy a contar 1 2 3 4 5 Amén Sostenida En los ojos De una mujer Continuamente Descargan Lo que llaman ellos Mucha energía sexual O sea Desde el punto de vista Psicológico Está enviando Una cantidad De mensajes Por eso hay que saber Cómo se miran A las mujeres Y cómo nos miramos Con ellas Digan amén O no digan Pero es verdad Porque si por ahí Se empieza Y yo le digo A ustedes jovencitas Si estuvieran aquí Háganse respetar De los hombres Tracen una línea Y le voy a hacer El gráfico Para que usted Por favor Sepa hasta dónde Llegar No lo voy a hacer Con azul Para Porque el rojo Es de más advertencia Amén Entonces usted tiene aquí Una 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 dama Cierto Que ellas son así Rizueñitas Cierto Amén Pues si Para aprender al otro Ahí si Esperan la muela De esa forma Varones Por eso no me encanta A mí decir usted Que Ay hermano Yo no sé Qué me pasó Eso se haga De con ese cuento Para un retrasado mental Porque yo sí sé Qué pasa Amén Ningún varón Aquí está el otro Cabezoncito este Que también Amén Ay mira Como mira el hombre Para allá Cierto Este es el varón Amén Y resulta que esta Es la mujer Y si uno No traza Una línea Pero esa línea Hay que trazarla Con color rojo Si usted Traza una línea Llega hasta aquí No pasa Y ella Hasta aquí No hay problema El asunto Es cuando esa miradita Lo atrapa A él y a ella ¿Están oyendo? Tantos lamentos Que hemos tenido Aún en el campo Pastoral Ustedes ya saben Que yo vengo Recorriendo Hace 18 años Que yo tengo Esta junta En este movimiento En Colombia Por la gracia del Señor Y tengo uno Que llorar Con tantos pastores Herman Y algunos viejitos Cabezas y pelados Ya barricones Y uno dice Pero este viejo ¿Qué le vio el diablo? Esta señora ¿Qué le vio a esta muchacha? No, no es el No, mire Que no dice Hay otro texto Que lo están buscando allá Y es la preciosa alma Del varón Búsquenlo Y ahora lo colocan Mire que no caza la carne ¿Para qué una mujer? Un viejo panzón Cabecipelado Y si es pobre Menos ¿Cierto? No es No es el cuerpo Ni es la calva Es, hermanos míos El alma de esa persona Y luego el daño Que se genera Alabados al Señor Llegaron las lasañas Gloria al Señor Por esta gente Proverbios Aben No codices Tu hermosura En su corazón Ni ella te prenda Con sus ojos El 26 El siguiente Mírenlo Ahí está cerquita No Ah, porque a causa De la mujer ¿Cuál tipo de mujer? La ramera El hombre reducido A un bocado de pan Miren como lo devalúa Miren los que creen Que son muy de buenas Para el amor Porque tienen un hijo Regado por todo lado Lo que es un pobre Sinvergüenza Que no tiene autocontrol Y ustedes muchachas Cuando sepa que hay un tipo Por ahí separado Y que tiene hijos Por ahí demanda Huya de él Como el diablo a la cruz Decía mi abuelita Alabados al Señor Porque la tiene en la agenda Y les llena el supe Y después va a buscar otra Y hay unos que andan así Hermano Son como los aviones Propulsión a chorros Va dejando un requero Dijo por toda parte Y llegan a la iglesia Con Biblia grande Y agazapado Muy sinvergüenza Y empiezan Con las charlitas Y tal Y empiezan Hermano La miradita Y luego el mensajito De texto Y cuando uno se da cuenta Ya es demasiado tarde Que los hay Esa gente Hay que hermano Detectarla a tiempo Una iglesia Debe tener en su seno Los anticuerpos Para expulsar Toda toxina Toxina Dije Toxina es algo venenoso Algo que afecta Negativamente El organismo Amén hermanos Mujeres Si ustedes sienten Porque hay unos Miren Y esos tipos Que son amemelosos Ese término Aquí es conocido Ya la peca A la niñita A las adolescenticas Y a cualquiera Dios la bendiga Hermanita Y suéltela Y usted hermanita Detecte Porque usted sabe Usted no es Atrofiada mental Ni aporreada Del ventarrón Ni caída Del zarzo Para usar Puros términos De campo Y eso es lo que quiero decir Ahí para los hermanos Que en otros países No saben que es Es ser tonto Ser menos Amén No Nadie de usted sabe Cuando un varón La saluda Con buena o con mala intención Es así o no Hermana Señor le bendiga Amén hermano Como está Bien gracias Y sigue las otras Pero cuando se queda ahí Como apretadito Como mucho Ojo Está el diablo Trabajando ahí Está tramando Y ahí dice Y la mujer Casa Esta palabra Casar No es de De hogar De matrimonio Mire que está con Z Casa Que Ahí está Amén La preciosa alma Eso que hay dentro De uno Que vale Ella trata Con que herramientas Lo hace Mire Proverbios Vamos rapidito A Proverbios Capítulo 7 Cuanto dan gloria Al nombre del Señor Esto está bueno Cierto que si hermano Oigan Oigan Aquí en Proverbios Capítulo 7 Es el capítulo siguiente Donde están Las artimañas De la mujer ramera Coloquenme en eso En pantalla Por favor Que quiero que veamos Ahí Ahí en la Biblia Está Las artimañas De la mujer ramera Lo dice en capítulo 7 En que versículo En adelante Desde el 1 No más adelante Siga, 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 siga Por ahí dice Mirando yo por la celosía Por la rendija De mi ventana El versículo 6 7, 6 A ver Rapidito aquí Alabanzas al nombre Del Señor Hoy tenemos que hermanos Hablar de esto Con mucha franqueza Y si nos toca El otro domingo Aquí 15 días Le seguimos dando a esto Hay que hablarlo hermano Porque mirando yo Por la ventana De mi casa Es el que escribe El proverbio Por mi celosía Que es la celosía Es la rendijita esa Pues las llaves grandes ¿Se acuerdan? Antiguas que habían Que no era de candado Y entonces mirando yo Que vio el hombre Este proverbista Miren lo que vio Vi entre los simples Mire que este no era Un El simple es contrario Al que sabe Consideré entre los jóvenes A un joven ¿Cómo era él? A un joven Muchachos No crean que usted Cada rato en oficina Respondiendo por novia Porque eso es usted ser muy No, a mí cuando me toca Haber médico Este tipo es muy bruto Este muchacho No es ninguna Así sea un coco Allá en la universidad Pero moralmente No sirve para nada Y ustedes saben muchachos Que ustedes Tienen profesores Muchachas Que son académicamente Un cerebro Pero éticamente Son un mugre Más del 80% Del personal médico Hermano Y que trabajan por allá Son gente separada Recasada Divorciada Amén Ustedes saben Observen y verán Ese deterioro Pretende llegar a la iglesia En el nombre del Señor No ¿Qué pasó con este falto De entendimiento? Con este cabezón y bruto Él pasaba por la calle Junto a la esquina E iba camino a la casa ¿De quién? Miren que él tenía otra Otra novia Que algunos ¿Y a qué hora? Amén Miren a qué horas En la tarde del día Cuando ya Ya era más tarde Que temprano En la oscuridad Y tinieblas de la noche Que es la hora Cuando el diablo El Señor lo reprenda Y a muchos les gusta La oscuridad Porque eso hay en su corazón Jesús dijo Si la luz que hay en ti Son tinieblas ¿Qué serán las mismas tinieblas? Andando siempre de noche Para el pecado Versículo 10 Amén Cuando era aquí Una mujer le sale al encuentro No era la que él iba a buscar Era otra Porque él iba camino Ella tenía programado A dónde llegar ¿Es así o no? Pero le salió por el camino Otra Como era falto de entendimiento Como era un bruto Imbécil Dijo el pastor Rodolfo Estúpido E idiota Amén 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 Pues entonces Sí porque eso no es un acto De mucha sabiduría ¿Qué pasó? Ella venía Oigan esto ¿Con qué? Con atavío de ramera Y astuta de corazón Santo Eso es grave Sigan Versículo 11 Miren Amén Además era alborotadora Y rencillosa Sus pies no pueden estar en casa Miren como la describe Proverbios Versículo 12 Una vez está dónde Otras veces dónde Y qué hace Aquí hay calle Plazas y esquinas Miren que no está en casa La muchacha de hogar Jóvenes que me alcanzan a oír Es muchacha de casa Amén La mujer de hogar Es mujer de casa Sale del colegio a casa A iglesia que es cristiana Sale de iglesia Casa Si hay que salir Sale con familia Siempre se guarda La otra Es niña de calle De plazas Y de esquinas Son áreas sociales No son áreas De hogar De familia Miren ese detalle Amén ¿Qué hizo la señora esta? La mujer esta Se hació de él Este se hació ¿Qué fue? Que lo agarró Y apenas lo veía Cuidado con esas muchachitas Pegajosas Que también las hay ¿Están oyendo? Y prohíbanle a su hija Vigile Porque hay una niña Que son Y siempre están Agarradas de los otros Como parche poros Sepa que Esa cercanía física Despierta sensaciones Así no digan amén ¿Ustedes dicen amén allá? Como no estoy viendo la cara Yo estoy en más libertad Para decir amén Alabados al Señor Hermanos Mire Se hació de él Y fue más allá Ya le besó Hermanos Y por aquí Ya entran las pasiones Y con semblante Descarado Esta palabra es muy paisa Pero la metieron aquí Amén Le escribieron Descarado Le dijo Hasta aquí no había hablado nada ¿Qué usó? Su vestimenta Su capacidad persuasiva Su caminadito de vaca En pavimento Amén Y así que Maneando caderita Y moleando el cabello Sepan que se ha comprobado Que una mujer Cuando quiere atrapar Eso que usted dice Usted habla con propiedad Porque ya tiene sus años Uno sabe, lee y estudia Que quede claro Amén Alabado el nombre del Señor Gracias hermano Acuenta que no estoy pastoreando Así gente que cree Que no saben La gente es entendida Amén Entonces Alabados al Señor Aquí habla la mujer Miren lo que le dice Esta ramera Era No era ramera por dentro En el sentido moral Sino que tenía Tabío de ramera Y tenía astucia En el corazón Sacrificios de paz Había prometido ¿Sabe que dice La paráfrasis bíblica En esto y otras versiones Que yo consulté? Dice Había prometido ser fiel Pero hasta hoy Lo soy Hoy he pagado Mis votos O sea Y miren por qué Versículo 14 En versículo 15 Por tanto he salido A buscar A encontrarte Buscando diligentemente Tu rostro Y te he hallado 16 He adornado Miren el lenguaje insinuante He adornado mi cama Y este término Ya habla de pecado De fornicación De sexo Con colchas recamadas Con cordoncillo de Egipto Que era lo más fino que había Versículo 17 He perfumado mi cámara O sea el cuarto Está hablando del cuarto Y de la cámara Con mirra Aloes Y canela O sea eso allá Huele excelente Allá hay velitas románticas Hay de todo Eso que usa la gente Para alimentar la pasión Ven Miren ahora Hasta donde avanza Embriaguémonos De amores Hasta cuando Alegrémonos En amores Y ahí está El muy imbécil Como una Con la boca abierta Y con los ojos así Jóvenes Parece que usted Se ría ahorita Pero esto En la vida real Es así Ahora es por El polio Te espero en tal parte Y tal Y empiezan a hablar Mire Alegrémonos En amores Versículo 19 Yo quiero avanzar Porque miren Que clase de mujer El marido No está en casa Era una mujer Con marido Les quiero decir A los jóvenes Que el hecho De uno ser casado Casada No inmuniza A nadie Contra las tentaciones Amén Nadie me diga Ay no yo estoy casado A mi el diablo No me carga Cuidado Porque a más de uno Se lo ha cargado Con tu mujer e hijos Y usted no Pueda una vieja Como yo Quiere ser a viejar Cuidado Por ahí el demonio Mandará a un viejo también Porque tiene sus pares Si señor Amén Eso por ahí Ellos anunciaron Ellos Usted los ve Tranquilito Con bordoncito Y temblorocito Con Parkinson Ya Pero no es Si no que les den La oportunidad Dios Nos guarde Hermano Esto es tan triste Que tenga que decir Esto por internet Pero todos Los que me están viendo Conocen casos De gente que han caído En desgracia moral Por no tener templanza ¿Qué pasó con el fulano? Amén Se ha ido A un largo viaje Mírenlo como lo argumenta Versículo 20 La bolsa de dinero Llevo en su mano El día señalado Volverá O sea Ese se demora Todavía se fue Por allá por otro lado del mundo Se fue para la China Traer materiales Porque así son baratos ¿Cierto? Y hay muchos Que han El diablo Aprovechado esa ausencia ¿Por qué dice la Biblia? No negéis el uno al otro No ser de mutuo consentimiento Hablo con los casados Y luego que Oren y ayunen Y luego terminado ese proceso Volverá Esta vida marital Normal Y dice para qué Para que no Tiente Satanás De vuestra incontinencia ¿Lo dice la Biblia o no lo dice? Hermanos Estamos rodeados En un mundo de tentaciones De apariciones diabólicas Amén Santo Tengo que hablar de esto Porque es que la templanza Tiene que ver con eso Amén Varones y mujeres ¿Qué pasó con el fulano? Lo rindió con la suavidad De sus muchas palabras Aquí se invirtió el caso Ustedes las mujeres Psicológicamente Esos sensibles por la oreja Los hombres por los ojos Eso está comprobado Pasa una minifalda Usted no le llama la atención Pero mira a los tipos De las motos Y los carros Cuando ven a esas señoras En esa minifalda O con ese escote Así con medio gusto Por fuera O más de medio Que algunas quisieran Llevar hasta Amén El 80% por fuera Por favor Si usted es cristiana Vístase como mujer Que profesa piedad Dice la escritura Lo digo Lo dice la Biblia ¿Qué pasa entonces? Con muchas palabras Le rindió Lo obligó Esta palabra No es con un arma Lo obligó Con la salamería De sus labios Esta palabra También es muy colombiana Salamero Es uno que Son una millecita Los muy miserables Que lo son Que lo son hermano A mi me tocó una vez Ir a un juzgado Ahí en Saravena Porque abro yo La puerta del templo Y venía una mujer A la carrera El marido Venía tratándole Planazos hermano Había llovido Y había un poco de agua Al frente El templo Que había más bajo Que la carretera Y cuando yo abro La puerta Y sale el ar de luz De la lamparita Colemán Se manda a la señora Buscar protección Se metió para el templo Y el otro Llegó hasta la puerta Del templo Con la macheta en la mano Y ahí se detuvo Se regresó Se fue Pues al otro día La boletica El muchacho El mensajero El juzgado En una bicicleta Por favor comparecer Yuyuy ahora Y me voy para allá Pues la señora Había demandado El marido Por agresiones Y dijo Yo me metí A una iglesia evangélica En movimiento Visión mundial Bartor Fulano Y tal Y llévenme Yo ahí De Juan Bueno De testigo Y a mi me han pasado A una armadura Hermano Sirvas el señor Era o tal Cédula tal Tal Declarar aquí Si a que hora Fue los acontecimientos A tal hora Que estaba usted haciendo Abriendo el templo Para el culto En que condición Llegó ella Venía llorando Y el venía agrediéndola Si señor Yo cuantos golpes De planazo Yo escuché como tres Si eso le preguntan A uno con detalle Si eso tenía En que mano la traía Pues yo no me acuerdo Bien si era zurdo O diesto Pero venía dándole Plana a esa señora Y el hombre agachado Y yo dije Me voy a poner de enemigo De pronto el hombre Bajó el tono Y le pidió perdón Y ella lo mira Y le dice Ayer me cascabas Hoy me lloras Hermanos Esto mire Con la salamería De sus labios Lo obligó Versículo 22 Que pasó con él Al punto O sea Llegó hasta esa condición Se marchó Tras ella Como va No dice A pasar una noche De placer Y nos dice Como va el buey Al degolladero Y el necio A las prisiones Para ser castigado Alabe a Dios En esta hora A su nombre Miren jóvenes Lo que dice la Biblia Al respecto No dice Uy Tante buena sed Observen otro detalle Y es que Este joven Este fulano No habla nada Donde Donde lo encuentra A usted respondiendo No lo dejan hablar Es que ella lo agarra Así como dicen Allá los hermanos De la costa Pra 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 Así hablan Los hermanos costeños ¿Cierto? No saben Porque es costeña Mire que lo Lo enmudeció Al punto salió El muy imbécil Estúpido E idiota Amén Otra vez Detrás de ella Varones Parece que usted Se ría de esto En la vida real Esto es cierto Si uno Se para en el sitio Dice por favor Señora Conmigo no es Ya va y dice Ese fulano Quien sabe A lo mejor será Como es la hermanita Ya es de En San Vicente A lo mejor es de los Gueyes Amén Bendito sea el Señor Digo que aquí En Bucaramanga Mucho va a ver Gueyes Una campesina Santanderiana De esas que dice Jorge Villamila Amén Vamos al Señor Es la forma De ella expresarse No le importe a usted Hermanos El dominio propio Es al carácter Lo que es la fe A la vida espiritual Terminemos hoy la lesión Porque el tiempo se nos fue Y ya llegaron Las sabrosas lasañas Amén Tranquilos que ahora Les vamos a entregar Todas las porciones Vamos a la lesión Para terminar Porque es que Da autoridad moral Brinda confianza También cuando se vencen Las tentaciones Según Santiago 1.12 Hay una satisfacción interna Coloquen por favor En pantalla Santiago 1.12 Escúchenlo Bienaventurado ¿Quién? El varón Que soporta De esto No dice Del joven anterior De esto Pudiera decirlo Escapó como José ¿Por qué José Llegó a la posición Que llegó? Porque Jehová Estaba con él Y él se cuidó Sepan que De la autoestima Que usted tenga Y del autocontrol Depende No solamente De su salvación eterna Hasta su futuro De éxito A usted Empiezan a observar Que es una muchacha De ética De moral De principio Y allá comentan Fulana De tal No se roba un peso Esa no es pelamuela Como las otras Esta es de confianza Y le van escalando Dios le va abriendo Espacios al que es fiel Porque de esta gente Escasea Hoy no hay muchos De estos A los que tenemos En los gobiernos Una cantidad Sinvergüenza Hermano Con excepciones Por supuesto Y lo digo Por internet Porque hay gente Cuestionados moralmente Miren Soporta la tentación Porque cuando haya resistido Mire que esto no es fácil Pero se resiste Cuando resiste ¿Cuál prueba? La tentación La tentación es una prueba No la caída en ella Una cosa La tentación Hasta la cual se llega Hasta aquí Pero resulta que Si usted pasa Aquí ya es pecado Miren Se lo voy a ilustrar así Con verde Resulta Que viene la tentación Si Pero es hasta aquí Si se pasa Ya no es tentación Ya aquí es pecado Amén Hasta aquí la tentación Bíblicamente No es un pecado El pecado es Ceder a ella Dicen amén Que pasa aquí Bienaventurado el varón Que resiste la prueba Dice que Porque cuando haya resistido La prueba Recibirá ¿Qué? Bendito y alabado El Señor Levante su mano Y déle gloria al Señor A su nombre ¿Cómo detectar hermanos Cuando una persona No hay mansedumbre Ni hay templanza? Cuando pisa terrenos Que no debe pisar Usted varón Que me oye Aquí y allá En internet No tiene derecho A insinuarle A ninguna mujer Un lenguaje inadecuado Había uno Había uno Que cayó Por sinvergüenza Después de tenerle Tanta estima Y privilegio Y empezaba Escuchen esto ¿Cómo cayó este hombre? Empezaba a decirle A la mujer Ay hermana Tan elegante Que le queda su vestido Y esa moña Hermana Su esposo Tiene que estar Muy orgulloso Y usted Ese lenguaje Va cargado Tiene carga De dinamita Profunda Es una carga De profundidad Es insinuante Es que no es como Es insinuante Una le dijo Pastor Que pena Pero ese lenguaje No se lo puedo aceptar Si no a mi esposo Ay como se le ocurre Hermana Que no hay Entonces cortaba por ahí Pero si la otra Era bien carnal Y respondía A los ocho días Venía con el mismo trapo Y con los mismos tacones Y caminaba así Era enviando señales De humo Hay un lenguaje Sentimental Que va implícito En la actitud De las personas Es corporal Es de visión Es de ademanes Amén Yo le decía a Dalí Cuando tuvimos Esa época Muchachas allá Trabajando en Bucotá Bueno en relevos Ahí llegaron a ver Hasta seis, siete Y había una Que era insinuada Por alguien Y cuando ella Lo veía en la cámara Porque teníamos cámara De vigilancia Esa mujer se volteaba Para la pared Y hacía sonar Ese computador Y me pone el interno Hermano viene fulano De tal Para que lo atienda usted Y no lo dejaba Ni siquiera Me lo remitía Para allá Amén Para la oficina mía Y porque cuando venían Otros yo veía charlitas Y estaban allá Charlando con ella Lógicamente Sanamente Yo le dije A usted no le cae bien A ese hermano Dijo para nada Amén Ah con razón Lo remite De inmediato Amén Porque cuando llegan Los otros Que si No pues que ellos Vienen a hablar De la hora Ah pero porque Eso no me los manda Inmediatamente Para eso si hay cafecito El otro que va a tragar Agua del grifo Si tienes Esa forma De atender A las personas El tono Cuando le responden Por el teléfono En la voz Hay una cantidad De fuerza De esto Pero aquí Hermanos Dios dice Que bendice Y recibe La corona de vida El que ha resistido La tentación Terminemos la lesión Para que no nos quede Pendiente Y ya nos vamos Alabados al Señor Súbala por favor Porque aquí Aquí hay algo Que les voy a decir Rapidito Súbala Ahora aquí Consecuencias De la falta De dominio propio Amén No crean Que esto es tan sencillo Consecuencias De la falta De dominio propio Que hay aquí Adulterio Lo que acabamos de leer Ese muchacho Donde le diga Como José A la señora Si usted tiene Marido No le da vergüenza Que ese señor Se llegue a enterar No ve que se fue A hacer un negocio Para tenerla Usted bien Como se le ocurre Cierto Pudo haberle dicho No le dijo Arrancó Trase ya Como va el güey Al degolladero Aliste Después cuando le lleve La boletica De presentarse Para responder Por un embarazo Indesad Y venga Señor jovencito Le hagamos prueba De ADN Y cuando aparezca Que si Ay Jesús Aquí hay otro problema ¿Cuál es este? Remordimiento Y dolor propio Y en otros Proverbios 5 12 y 14 Rapidito Porque esto estaba Para terminar Proverbios 5 12 Alabado Señor Gracias Están volando allá Como un color Y digas al final O sea No al principio De la tentación Sino al final Jóvenes Cuando ya La dijo una En Cúcuta Que murió Que murió A los 23 Elegante Oí por radio Donde la falta Tiene que estarle Tiene que estarle señalando No crean Es con la muerte Y gotas de sangre Su padre En un viejo Una fulana Juicio divino De ustedes Como no El mercado moral A ver Jóvenes De esa niña Ahí la miraba Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Hoy tenemos aquí Amigos y amigas Allá en la red También Allá en aquel ángulo Donde no lo vean Y arriba también Hay hermanos Dios los bendiga Los de arriba Por allá están Los del segundo piso No podemos atenderlos aquí Porque no tenemos espacio Pero arriba Allá en ese ángulo Y aquí Y allá en la internet Hay hermanos Que saben A qué les ha sabido Acacho El no haber tenido Dominio propio En un momento dado Hoy yo quiero orar Para algunas vidas Que quieran pedir al Señor Una fuerza especial Una ayuda sobrenatural Para vencer esta Y cualquier otra inclinación Especialmente Las de tendencia sexual Porque hay otras De carácter económico Hay otras tendencias Y otras tentaciones De otro tipo Pero esta Que es la que más estragos Y desgracias ha traído Hay que rendirla A los pies de Cristo En esta mañana Antes de irnos de aquí Vamos a orar Y le voy a decir Señor Ayúdame por favor Si usted siente Que hay un tipo por ahí Atravesándose hermano Un instrumento del infierno Siendo que usted Es una mujer casada Que usted tiene hijos Con ese hombre Que es su esposo No crean Que es el mismo demonio En figura humana Que ha venido A tratar de destruirle Su alma Sus hijos Su hogar Su familia Y finalmente Llevar a la perdición eterna Y si usted es un hombre casado Escúchenme bien Y viene un insinuante Porque también hay instrumentos Del infierno Y metidos Con esta mujer Que me ha acompañado 26 años casi Nos ha tocado bregar Con mujeres Que la usa el demonio Para destruir hogares Sentadas y aconsejadas Mujeres Hasta elegantes Ella Hermanos Y asediando Hombres casados El demonio Las usa por ahí Y nos ha tocado Expulsar de la iglesia Y por favor Fuera No puede usted Venir a una iglesia Con intenciones malévolas Si usted no viene A una congregación A vivir para Dios Santamente Yo le agradezco Al bien que cambie Está en el lugar equivocado Uno no viene a una iglesia A insinuar a niñas A mujeres exageradas Uno viene A respetar A creer en el Dios del cielo A valorar La familia de otro La esposa de otro A ser de bendición Y no de mal En esta hora Yo quiero orar Por una vida Que de una manera sincera Amigo que vino Jovencita señora Que se acercó a este culto Que me están viendo Yo quiero que Dios le ayude Y vamos a orar a él Porque a mí me ha ayudado El Señor Con modestia Se lo digo Y nosotros no somos De palo Ni de hierro Somos de carne y hueso Pero hay un Dios Que ayuda a gente De carne y hueso Como usted y como yo Y nos atiende su mano Y aquí está Ese grupo de hombres y mujeres Que creímos en un Cristo Que no solamente salvó Nuestra alma Sino que también Nos da la capacidad Bendito su nombre Si alguien quiere Con sinceridad acercarse Venir Aquí está este Dios Que ayuda Yo voy a empezar a orar Y si mientras oro Alguien quiere caminar De lo que me están viendo Allá en aquel lado De lo que están oyendo En internet Y siguiendo allá Allá también Dios Te escucha Y te quita esa manía Eso de que yo no soy capaz De que yo no puedo En Cristo se puede Todo lo puedo En Cristo que me fortalece Si ahí me está viendo Un hombre promiscuo Una mujer desordenada Moralmente El Dios del cielo Perdona esas cochinadas Esa salvajeza Limpia nuestra alma De obras muertas Para que enderecemos El rumbo Y vivamos la vida Que a Dios le agrada Señor y Padre celestial En este día todavía Aún no es la tarde Aquí estamos terminando Esta lección Y lamentando En las páginas bíblicas Hombres como Salomón Desviados Este joven En que tu palabra Menciona Señor en desgracia Moral Tras una mujer Casada Por la ausencia De dominio propio Faltaría espacio Y tiempo Para hablar de Sansón Hombre fuerte En lo físico Poderoso Pero que sucumbió Ante los halagos Ante las lágrimas De la pérfida Dalila Señor mira Hoy el deterioro Mira el mal Que ha venido Contra la sociedad Mira como esta ola De inmundicia Esta avalancha De suciedad Señor amado Ha saltado Incluso Ha penetrado En muchos concilios Ante el secreto Ante el silencio Cómplice De muchos líderes Alcabueta Señor Que no tienen La autoridad moral Para corregir El mal En sus congregaciones Que sus familias Andan desordenadamente Y por eso Carecen de la autoridad Que se requiere Para hablar Con propiedad De esto Señor Perdona Padre En el nombre De Jesús Oh Dios mío Limpia Las vidas Los que están aquí Los que me están oyendo Que esta palabra Quede en sus mentes Que lleguen a sus casas Que puedan dialogar Y rendir De una manera secreta Esas inclinaciones Esos pecados Señor amados Has tendencia Que el diablo Las modas Y tanta suciedad Tanto que circula Por las redes sociales Señor En el nombre de Jesús Guárdanos Para tu gloria Señor Amén Y amén Una última invitación Habrá alguien Con la suficiente humildad Para admitir Que necesita Que oremos Por esa Específicamente Por esas inclinaciones Si la hay Dios le quiere ayudar Si usted tiene un noviazgo Tiene la obligación No la opción De vivirlo en santidad Y pureza Alabanzas al nombre de Jesús Tiene que hacerlo Amén Y por favor Los novios Que de pronto Hayan pasado la línea Y se hayan Involcado un problema De tipo moral Yo les quiero decir No los utilicen Como iglesia Les pido respeto De pronto Pueden hacer casa En un salón comunal O por ahí Un cura O un juez O un notario Los casen Pero de blanco No manchen una iglesia No traten de meternos Gato por liebre Se lo pido en el nombre de Jesús Y háganle saber a sus hijos Que aquí privilegio hermano En este En cualquier templo Que nos prestaren No los vamos a manchar hermano No Si no se guardan para Dios Y viven una vida santa No tienen derechos Que la iglesia se los reserva Para gente que si se los gane Amén Yo quiero en esta hora entonces Darle gracias al Señor Por toda la palabra La dejo en vuestros corazones Y vamos a orar rápidamente Porque el tiempo avanza Ya llegaron las hazañas Dios les bendiga A los hermanos que trabajaron Quiero que conectemos la ofrenda Amén hermanos La ofrenda misionera Así de pie Amén Venga hermano Los hermanos Yesida Hermano Si hermano Yesida Haga esta oración Y luego Mientras tanto Lo sugieres Amén